El puerto de Cartagena sigue recibiendo cruceristas. El pasado fin de semana llegaron 2.000 turistas a bordo de un crucero. Durante el mes de octubre harán escala 30 cruceros con 37.000 turistas a bordo. Vienen a nuestra ciudad desde todos los rincones del mundo. Venimos de Atenas. Vengo de Florida, cerca de Miami, pero en realidad soy argentina. Y lo hacen en grandes buques. En total 30 llegarán a este mes a Cartagena que se consolida como gran puerto de cruceros. Muy decorado, muy arreglado, a diferencia de otros puertos que no tienen lo mismo. Y lo que más les llama la atención a estos turistas es nuestro clima, cultura y gastronomía. Es muy agradable estar aquí para testar algo. Vamos a ir al anfiteatro romano. Turistas como estos que vienen dispuestos a disfrutar de las maravillas de Cartagena. El buen tiempo se alarga y eso hace que casi 37.000 cruceristas visiten la ciudad durante el mes de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!